Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a este nuevo gameplay en Cubic World, que tenía muchísimo tiempo que salió. Ya lo he jugado y eso, está bastante padre, como pueden ver aquí, pues obviamente agarré mi Goblin, mi pequeño Goblin, si yo ya soy nivel 5 y la verdad para aquí para subir el nivel es bastante tedioso y difícil. Así que vamos a hacernos otro personaje, una nueva historia, una aventurita. Aquí tenemos al humano, elfo, dwarf que es enano, orco, Goblin, lizard que es este como orgoniano, un reptiliano por así decirlo. Una lagartija, ¿no? Tenemos un dead, un no muerto, o sea, una calaverita, ¿no? Tenemos al señor Frogman, que bueno, este güey que pedo, pues este güey es una rana, ¿no? Ay, creo que me saltó uno. No, y ya humano. Yo creo que vamos a jugar con el no muerto, ¿vale? Lo podemos escoger entre chico o chico. Chico y chica, muy bien. Yo creo que vamos a agarrarlo chico, ¿no? Se ve más chévere. Lo tenemos en guerrero, vamos a escoger, tenemos ranger que es el arquero. Que no, no me agradaría. Tenemos el mago, que yo he visto que tiene unos poderes bien locochones, los magos, la neta. Ya como les digo, ya lo he jugado y eso tiene unos poderes bien exageradamente raros. Tenemos el rogue, que es como el asesino tipo Katarina en League of Legends, ¿no? Y ya ahí, bueno, en base a la carrera que tú, bueno, la carrera, la clase que escojas, hay dos tipos, ¿no? Pero la verdad es que no he aprendido cómo se utiliza. ¿Vamos a agarrar un mago? A ver, vamos a ver las caras que tiene. Tiene un ojo azul, un ojo verde, ojo rojo, yo creo que es el más chido. ¿Qué pedo? Ese no está muy acá. ¡Oh! Ese está loco. Mejor de enojado y en rojo, ¿no? Ahora, haircut, ¿qué es el cabello? Digo, es una calavera, no sé por qué chingados debería tener cabello. ¡Ay, güey! Es un picho flequito bien mamón. Ese está chido, ¿no? Nada más que tenga atrás cabello. Después podemos cambiar el color, eso no es problema. Lo ponemos de a Punk también, si queremos. Este no, güey. Está todo... No, mami, está todo raro. Ese no. Haircut. Y sin cabello, ¿no? Vamos a... Ponernos con cabello de ese, pero... Es que uno bien Punk como que no va. Vamos con tantito cabello atrás, ¿no? Que digan... ¡Ay, güey! Acaba de salir de la tumba. Y aquí abajo le vamos a poner el nombre. Se va a llamar Calaveril. ¿Vale? Vamos a llamarlo Calaveril. Llámanos. Hello World Explorer 500. Ok. Vamos a Nuevo Mundo. Sí. Ok. Esto no recuerdo qué era. Ah, ya recuerdo. Es que ya tenía un mapa jugado. Entonces aquí me dice que si quiero jugar ese mapa o no. Yo creo que no. Vamos a ponerle lolololololol. Y la SID creo que no importa. What the fuck. Ahí está. Ven, no importa. César lo loco. Aquí básicamente. No recuerdo muy bien los controles. Ahorita los checamos, ¿va? Mi desmadre hay otras. Pero bueno. En fin. Vamos a hacer este gameplaycini. Vamos a esperar a que se quite la neblina. O la niebla es azul. Oh, vamos a recoger estas madres. ¿Qué pedo? Ah, somos de fuego. Qué loco. Esos nos sirven para crear ropa. Porque básicamente es como si estuviéramos desnudos ahorita. Miren, por ahí hay un arbustito. Eso creo que te da hilo. Esta madre creo que te da hilo. Entonces vamos a explorar, ¿no? A ver qué pedo. Espérame, déjenme checar si ese güey... Ok, ese güey no es malo. Oh, ahí hay un grupo de güeyes. Uy, pero esos sí son malos. No, sí me la van a partir la meta. A ver, déjenme checar lo de mis poderes. Porque la neta no sé... Ya se fueron, qué bueno. Vamos a ver. Miren, tenemos un pueblo cercano. Esas espaditas son como los jefes que hay en... Por ahí. Muchos jefes de por ahí. Este, ¿con cuál eran los skills? No sé con cuál eran los skills. Ok. Este es lo que traigo. Ok, pero esto qué te da? Damage. ¿Cuál es el chido? Crítico. Uno, tres, ocho, cinco. Y es lo mismo, por lo que yo veo. Tenemos aquí otras dos. Mi bastoncito. Tengo otro bastón. Good one. Este es otro bastón, pero es de maderato chaquetón. 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 A ver. ¡Ah, no! Güey, ya la cagué. No. Es que esas pociones, hijos de la verga. Déjenme voy de aquí porque esos güeyes están muy cerca. Y siento que me van a hacer añicos. Ahí hay una... ¿Qué es eso? Ah, es como una cebollita roja. Esos güeyes me dan miedo. No, ya la cagué. Este güey está bien punch. Ay, mierda. Uy, güey. Ah, estos te dan para comida. Están bien chidos. Te sube un montón la vida. Oh, estos honguitos también. Te dan como comida. Son cosas que podemos craftear por ahí, por ahí. Bien chirindongo. Pero... Guadale, que loco está este pedo. ¿Con cuál? No sé. ¿Con cuál era? Ok, vamos a recoger esta madre. Según yo. Ok, ya se caminas. Es que tienen diferentes poderes este pedo, eh. La neta. Uy, hay unas brujitas por allá. ¿Qué es esto? Ah, aquí están los skills. No. No, sí. Manas shield. Te da después escudo. Water. Ok. Tienes entre una y otra. ¡Órale! ¡Qué loco! ¿Ya me lo da? Así de fácil. ¿Neta? A ver. ¿Y el del agua cómo es? Ok. El MP es lo que se me... Está cabrón, eh. Bueno. A ver. Me gustó más el del fuego, la neta. Para ser sincero. Me gusta más. Pero esto que te da, te da básicamente lo mismo. Sí, te da básicamente lo mismo. Esto, eh. No recuerdo. Ah, esto es... Aquí es para craftear esto. Ok. Ahí van las pinches brujitas, hijas de la Ñonga. Ok. Esos son los receipts. Lo que puedes craftear y lo que no. Ok. ¿Qué más? Tengo la mochila, el mapa. Esas son opciones del juego. Ah, unas pinches brujitas. Siento que me van a partir de mi madre. Ah, bueno. Vamos a ver si son malas o son buenas. Verga. Son cuatro. Son malas. Según yo, estos son malas. Entonces, la neta. Vámonos. Miren. Ahí anda un güey, un arquero. Igual y ese sí. Oh, eso es ginseng. Y eso te da un montón de cosas. ¿What? Ahí va, ahí va. Ese güey es bueno, para que vean. Ese güey no me hace nada. Ey. Bicho. El agua está chida. Dice ese güey. Déjenme quito el ginseng de aquí. Porque también te da una especie de juguillo. Te da para que crafterse un juguito bien locochón. Ah, es un campamento de ese güey. Esas moscas de allá como son castrosas, anda. Castrosas. Uy, no mames. Cuando están haciendo un super rojo así intenso, es de que son super, 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 pero, super poderosas. Y no me late ese pedo. Oye, ya no sé ni para dónde voy. Puta madre está ahí. No quiero pasar para allá porque están las pinches brujas. Ok, ya vi con cuál es. Uy, güey. Pasé de pura cagada. El hilo ahorita no lo necesitamos. O es así. ¿Cómo se crafteaba las botellas? Ah, no es cierto. Las botellas se compran. Uy, miren lo que hay allá. Un trollcini. Y ahí van unos güeyes, creo. Bueno, déjame checar. ¿Están atacando a las cebollitas? No. ¿Quién sabe qué chingadas hacen? Miren, esta es madera. Este sí me lo voy a llevar porque, la neta... ¡Oh, y el mago no se recupera! ¿Ya vieron? ¡Ay, qué poca! Los guerreros sí se recuperan solitos. Pero este güey no. ¡Oh, qué poca, cabrón! Y más ginseng. Aguanten. ¿Dónde es? Ok, llevo dos de cincuenta de experiencia. Y aquí en la noche de plano no se ve nada. ¿Hasta ya veo algo? Si me encuentro un guerrero me le voy a enfrentar. A ver si es un guerrero. No, es un pollo. Igual lo voy a matar. Me da uno de experiencia. Esto no importa si los matas o no. La neta. Ahorita les digo para ti. ¡Mucha madre con estos pollos! Esos pollos los puedes hacer tus mascotas. Pero tienes que encontrar la comida indicada. O sea, nadie sabe cuál es la fincha comida indicada. Y bueno, ya lo busqué en la wiki. La neta, no viene, maldita sea. O sea, tomar esta madre. Ya. Basta. Yo creo que necesitamos ir al pueblo puta. A ver si no me meto en el mundo de los orcos. El mundo de los orcos, que hijos de la... Están bien cañones los weyos, la neta. Órale, me dio una cosa rara. Este camino como que se me hace familia. Uy, wey, hasta ahí arriba. ¿Y si le alcanzará a dar weys de aquí? ¡Ay, wey! Si le alcanzará a dar weys de aquí. Es que si les pegas tantito, esos weys te persiguen hasta el fin del mundo. O te matan o lo que sea, wey, ¿no? Ok. Esos pollos, pues bueno, los maté porque me dan uno de experiencia. Llevo 5 de 50 para subir el nivel 2. Y la neta, aquí subir el nivel es muy difícil. Muy difícil. Ok. Con F es la lamparita. Mira. Pego una lamparita en la mano. Está aquí, 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 aquí. Es que ya no me acuerdo de los controles chido. La neta, lo jugué hace mucho. Pero dije, bueno, pues vamos a hacernos una serie de este pedo, ¿no? Hay que hacernos una serie. Uy, ahí hay muchas de esas madres de... De corazoncito. Hay tres. Continuos. Y estos convienen. Oh, también los champis, también convienen. Unos champiñones morados que después los puedes hacer que te dan una comida super cañona. Uy. Ja, ja. Qué pendejo me hablan. Los dos crafteando y te dan bastantes cosas. El pedo va a ser... Bueno. No, yo ni pedo. Sí, bueno, ahorita vemos que panza, ¿no? Es que allá abajo en la parte de abajo de donde dice M1, M2, son los skills. Y bueno, ¿qué es eso? Pues los skills son los poderes de nuestro maguito. Es lo que hace este pedo. Es este, el click izquierdo, click derecho. O como le dicen ahora los notes. El anti-click, ¿no? Pero... Ahora sí que... Ah, ya llegamos. Qué chido. Aquí están los polaentillos. Ahí está la... ¿Dónde es? Madre. Este... Cuando sacas un skill nuevo. La neta es que lo tienes que poner con los números. Y es muy pinche difícil aquí. Ah, déjenme checar algo. Un coli. Puta... Ah, huevo, ahí están. Ah, pero son calabazas. Vamos a chingarnos todas las calabacitas que se puedan. Todas las que están. Porque estas nos dan de comer bien machin... Si fueran piñas estaría más chido, pero pues bueno, no hay piñas. Bueno, que sí hay piñas en algún lugar, pero ¿dónde? ¿Quién sabe? Ya se me acabó el espacio. Ahora. Creo que aquí está... Aquí están todas las cosas que he recogido. El mushroom. El ginseng. La madera. ¿Esto qué es? Fibra de planta. 50 de esas. Ok, no es eso lo que quiero. Lo que quiero es esto de aquí para craftear la comida. Jugo de madera. Ok, esto no. Aquí está la comida. Sopa de ginseng. Y... ¿Ven? Es que ese es el problema. No tengo... No tengo... ¿Cómo se llama? El método de crafteo. Hay que comprarlo o conseguirlo. Y ese es un pinche pedo siempre al principio. Ahí según esto... A ver eso con el otro. ¿Por qué no me deja? Dice que necesito ginseng. Y aquí lo tengo. What the fuck? No sé. Bueno, X. Ni Pepe. Pero aquí hay un chingo de florecitas de esas rojas. Y la neta sí que hay que agarrarlas todas. Porque son las de las pociones las que te dan las pociones. Ya después las crafteamos. No es tanto pedo. La neta. Este... Yo creo que mientras nos vamos a ir a la aventura. Porque... No podemos estar aquí. A ver a dónde vamos. Yo digo que para allá hacia el río. ¿No? Ay, güey. No, y les digo que... Por ejemplo... ¡Qué pedo! ¡Ja, ja! Me gusta tu estilo. Ándale, pues. Bueno, aquí por ejemplo. Como es pueblo. Aquí nadie te ataca ni nada. Pero si empiezas a atacar. Te hacen cagada, ¿eh? Aquí te hacen cagada entre todos. También los pinches perros. Todo lo que hay. Y aquí te ataca. Si te pones locochón. Oh. Muy ron. Hay que llevarnos todo lo que se pueda. Para después ya cuando tengamos... Hagamos para los crafteos. Pues ya... Los tengamos aprendidos y todo eso. Ya no nos cueste tanto. ¿Qué es eso si cuesta hasta allá? Es un perro, ¿no? Miren, sí debe de haber piñas. Hay de todo. Hay maizales y de todo, ¿eh? Pero estos sí no los puedes agarrar. Por alguna extraña razón. Yo creo que este juego ya valió madre. Porque, bueno, según el creador. Lo iba a hacer... Este... Para Xbox. Para Playstation. Para mil y una estupideces. Pero pues no pasó nada. Oh, son brujitas. Buenas brujitas. Vamos a ver si son buenas. Es que estas te matan, pero en corto. Sí, son buenas. No pasa nada. ¡Holi! La agua está chingona. Estoy salvando... Estoy guardando mi dinero para comprarme un bote. Dice la otra. Órale, güey. Se supone que aquí es lo más... Lo más claro que hay. Órale, güey. Un conejo ahí. Conejo, conejo. Ahorita no. Gracias. Déjenme ir a matar monos. Porque... Esto está... ¡Pelao! En ese güey de ahí. Está en naranja punitada. ¿Cómo viene nadando en Purkizel, güey? Y no le bajo nada. ¿Se dan cuenta? Significa que va a estar bien machín ese hijo del hamburgueso. ¡Ay! Ya lo voy a matar. Bien, entonces. Esas también nos sirven. Esas madres que le dan esas rodajitas. Nos sirven para... Crastear comida. Uy, esa mejor. ¿Qué pedo? Hornet. Y es... No sé si sea malo o bueno. Supongo que es bueno. Es... Bueno, vamos a ver qué pedo. No, sí es bueno. No pasa nada. Está en rojo porque si lo ataco me podría ser... ¡Oh, oh! Ah, esa madre que está ahí. Digo, para los que no sepan. Es un respawn. ¿Vale? Cuando uno se muere aparece al lado de esas madres. Están distribuidas por todo el nivel. Por todo. Lo malo de este, güey. No sé. Que no se cura. No se autocura. Miren, hasta ahí hay unos Rodman. Esos ni me les acerco. Esos güeyes. Están bien difíciles hasta el nivel 5. Y en nivel 5 ya eres una chingonería. Yo nunca he llegado al nivel 20 ni nada de eso. Porque ha estado muy difícil. Está muy, muy difícil, la verdad. Pero... Está chido este pedo, la verdad. Vale la pena. Se supone que eso es un conejo. Está bien feo. Oh, ahí hay otros, güeyes. Los hombres de púa. O no, o sea, los Spike Man. Una madre que se le... ¿Qué por algo? ¿Y esos? Alpaca. Alpaca. Órale, son diferentes. Yo pienso que eran iguales. Bueno, aquí para subir después escalar. Uy, pinches moscas. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. Esas moscas son re castrosisísimas. Te bajan un chingo de vida. Déjame ir por esas florecitas que vi allá, ¿no? A ver si no me atacan los Vita. Mira, aquí. Esta, aquí. ¡Ah, chinga! Vale. Es que no me había fijado. Yo me pregunto algo. A ver, aguanten. Ahorita que estamos aquí. Me pide otra cosa. Ah, yo creo que necesito más. Este está bien papa. Para craftear qué. Quién sabe qué, ¿no? ¿Dónde está la comida? Oh, aquí está. No me la puedo comer. No tengo el crafteo para hacer los pumpkin pie. Los pinches. Oh, esos pinches bichejos. A ver si los puedo matar. ¡Uy, no! No, mami. Están bien OP. No, 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 no. A veces seguir el río es bueno y a veces no. Te encuentras criaturas míticas bien locochonas. Que tú dices cámara, güey. Qué pedo, ¿no? Un pinche cerdito con poderes mágicos. Una tortuga nuclear. Cosas bien exageradamente raras. Pero bueno. Esa mosca. Es que es tan rojo. Me la va a partir. Bueno, vamos. Miren, les voy a enseñar algo. ¿Ves? No le hice nada. ¿Dónde está el güey? Ahí viene. Me la va a partir. Pero pues nada más es para que vean ustedes. Hijo de la mierda. O sea, vean lo que le he bajado. Hay un putazo. Vean de un putazo lo que me bajo. Chéquense, ¿eh? Vamos a matar. No hay que... No, es para que vean cómo aparezco. Dios. Ven. Ya aparecí. Al lado del río. Donde hace frío. No sé. Es otra calavera. Pero hay calaveras malas. Y hay calaveritas buenas. No. Ahí vienes a mamar. Este güey me va a atacar. A ver, yo. Lo vamos a ver si lo podemos matar. O lo puedes decir. Quieres tu ataque. Está chido, ¿eh? Cuando suena el blup, 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 blup. Órale. Son monedas estas, ¿vale? 26 me dio. Sí me dio bastante. La verdad es que es muy raro que te den tanto. Y bueno, como les decía. Cuando escuchen el blup, 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 blup. Es cuando se toman una poción. Es cuando se toman esos güeyes. Para subirse la pinche vida. Malditos culéis. A ver, déjame ver si voy bien. Sí voy bien. Vamos a seguir el río. A ver qué pedo, ¿no? Ah, miren. Aquí hay ginseng. También lo que puede pasarte. Si no estás a las vivas. Es que si caes de muy alto. Te das un super madrazo bien loco. Y bueno, te baja la vida, obviamente. Vamos a agarrar todo, todo, todo. Hijo de pinche madre. Uy, güey. Esos pinches bisontes. Ni en nivel 5 los he podido matar. A ver, vamos a subir a ver qué. Más pinches biters. Oh, ya se están guarreando. ¿Ya vieron? Entre brujitas. Ay, güey. Casi me caigo. Un putazo. Ah, están matando a un mono. Y el güey no le sabe a quién dar. Ah, esos pinches rayos verdes bajan un repete, chico. Ah, son buenas. Ah, les hubiera ayudado a matar a ese güey. No ayuda. Pobre iters. Pobre iters. No sé qué deporte sea ese. La neta, siempre me lo ponen. Siempre te hablo con un güey o algo. Me lo ponen. No sé qué es. Por ahí había algo morado. Mis santos están muy cabrones. Hasta allá había... Miren, ahí van unos güeyes. Un arquero y un luchador, creo. No sé. Noche, noche. Está chido ser mago el pedo. Es que eso, es que no se te sube, no se te regenera la vida. Oh, mierda, güey. Ah, son buenos. No espero. Ahí está. ¡Holi! ¿Cómo estás? Ahorita con esta arma, pues la rifamos. Pero ya después nos van a ir dando mejores armas. Hay dungeons por ahí escondidos y cosas así. En el minimapa, no se llegan a notar bien, la neta. Eso es lo malo, lo que he visto. No se nota bien, banda, pero... De que hay castillitos, por ahí hay castillitos. Pero es que no se nota. Tienes que ver, vigilarlo bien. Miren, creo que por aquí se ve algo raro. De hecho, eh. A ver, vamos a lanzarnos para allá. No se ve muy común eso. Hay que verlo bien. Bien, 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 porque... Les digo, no se nota chido en el minimapa. De hecho, tú los encuentras y ya te ponen un título ahí en el mapa. Está al lado, ¿no? Está muy OP para ti o no está muy OP. Esas cebollitas están chidas, pero hay que matarlas de una por una, porque si no... Te hacen... Déjenme ver, son muy... Sí, son un poquito difíciles. Hay que atraer de una por una. Miren, ahí está. Vente, güey. Vente para acá, aléjate de tu manada, porque si aquí te agarran entre todos... No pasa nada, pero no... Ah, ya, ya no lo puedo. Y ahora sí, vamos a echarnos a esta madre. Una vida. Puta madre, una bruja y son dos y son malas. Hijas de la Burgen Boy. Es que entre los dos y mi... No, entre los cuatro me van a hacer mierda. Ándale, veinte, 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 veinte. Aléjate de tu manada y acá ya lo hacemos miércoles. ¡Venga, no! No me va a empujar nada de los... ¿Venga, no? No me va a empujar nada de los tatos. ¡Venga, no! No me va a empujar nada de los tatos. Cuando suena, cuando suena... ¡RRI! ¡RRI! Esa madre... Es de que le estás haciendo crítica a Luligui. Uy, cabrón. ¿Y ya? Se me acabaron las porciones, lamentablemente. ¿Qué es eso, eh? Uy, no, 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 no. ¿Qué es eso? Pero está muy OP. ¿Es un caracol? No mames. No sé qué es eso, pero no quiero averiguarlo. ¿Cómo que un caracol tan loco, güey? A ver, aguanten. Déjame checar. Oh, miren, Jinssen. Casi no me dio nada. Hay que andar también con cuidado aquí en estos bosques. Porque... Miren, hay un bichejo. Uy, no. En rojo. ¿Si está en rojo? No. No, gracias. Así es. Una bola de cabrones de 4. Miren, qué les decía. No se nota en el mapa, pero aquí hay un dungeon. Este dungeon nunca lo había visto. He visto otro diferente. Pero te hacen un poco... Uy, sí es un dungeon. ¿Saben cómo lo sé? Miren. A ver si... No llega hasta allá. Es que ahí hay unos güeyes esperando y adentro hay cosas muy chidas. Muchas. Mucho oro y eso. No llega. Uy, güey. Qué pendejo. Ya ven cómo se da un pendejazo bien loco. La cuestión es que soy nivel 1. Ni siquiera he llegado a nivel 2 y esos güeyes me van a hacer... Y hay un chingo allá adentro, eh. No nomás son los 3 de afuera. Chale. Oh, y aquí hay cuevas. Y en las cuevas puedes sacar un chingo de cosas. Hay minerales, también puedes minar. Bueno, hay murciélagos también, ¿no? Murcienemigos del demonio. Miren, pero ahí hay... Ahí hay silver. Hay un chingo de cosas. Uy, güey. No veo ningún pinche murciélago y se me hace raro. Y esos te sirven para un montón de cosas. Los puedes vender también, ¿no? What the fuck? No, no hay ningún... Ah, sí, aquí hay uno. Son los más piteros que hay de los monstruos. Y la neta son los que más te ayudan a subir el nivel. Pero ahora casi no había, no me olvides, eh. Arale, está chido porque... El mismo podercito, miren que alumbra. Está chido, eh. Está chido hacer este güey. Ya me perdí, ya no se han ido andando. Miren, por ejemplo, como en esa montañota. Sí hay unas montañotas altisísimas. En las que... Oh, mierda. Ah, es una tortuga. Bueno, ni pedo. ¡Hala! Ok, no debí haberlo atacado. Me va a matar. Bueno, ya chico. Por el honor. Por el honor. Adiós. Le falta una mierda, ¿vieron? Oigan, ¿se escucha? ¿Se escuchan? Hay alguien que se anda madreando por aquí. Y es que quería averiguar, aquí hay un montón de cuevas. Uy, voy a un biter. Aquí hay un montón de cuevas. Miren, ahí hay una. Un campfire. ¡Ah! Ya sé por qué no me dejaba craftear, banda. Sí es cierto, no me acordaba. Necesitas un campfire de vez en cuando. Para craftear cosas. Entonces, era aquí así. Miren. ¿Ven? Y así ya puedes craftear. Ahí viene una pinche cebollita allá abajo. Qué fresa, ¿no? Qué pinche fresa. Ese es con piñas. Vale, gorro. Y el pineapple, pues todavía no. Pineapple. Bueno. X, mamada. Todavía no lo puedo hacer. No tengo para los clavos. No. Uy, wey. Pensé que me iba a meter un putazo. Déjame matar esa cebollita. Ay, no mames. Vienen entre dos pinche bolas de tujo. Bueno, ya va. Ahí está. Listo. Eh, pero ¿dónde salió la otra, eh? Qué pedo. Hay que buscar cuevas. Hay oro también. O sea, hay esmeraldas. Te ayudan a craftear cosas más pro. Más locochonas. Armas más locas. Uy, wey. Un che gato. La torta que maté ya se debe haber ido. Vale, está. Este lugar está locochón, eh. Nada más hay que tener cuidado porque donde hay roca blanca. Miren, hay una cebollita que me quedo, pero. Donde hay roca blanca, luego muchas luces hay orcos. Hijos de la ñonga. Tienen todas las armas a más nueve. Luego, aparte, atacas a uno y es como si atacaras a tres de un chingadaso. Hay super jefes. Está bien difícil. Es un gato, no parece un gato eso. A ver. Me chingo mi ginseng. Ya, carnal. Bueno, es que he citado un poquito así. Lo voy a dejarlo ahí. Me la voy a rifar contra tres, a ver qué pedo, ¿no? Uy, no. Es que son un chingo. ¡Ay, no, man! Está en color naranja, o sea que... Miren, ahí me dio... ¿Qué es esto? Son unas botas. Creo que me las puedo poner, no sé. Ok, esto es lo que he agarrado. Oh, un anillo también de poder. Poder catorce. Esto, lo de poder catorce, es el nivel, ¿vale? Entonces ahí no me lo puedo poner. Bueno, ahí no, no me deja. Y tenemos este de las botas, que este sí me lo deja poner. Muy mamón, muy mamón. Déjenme ver. Uno, tres. Poder uno crítico, cero seis. Uno punto tres. What the fuck? Bueno. Ya traigo, ya traigo... Ah, es que ese es para pegar. Órale, qué loco eso. Son, son para diferente madre. ¿Ya vieron? Órale, está chido, eh. A ver, vamos a intentar matar con esta madre. A ver... A ver... ? Puta, puto, 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 puto. Muy bien. Pues... Creo que estuvo chido. Pero, antes de continuar con mi chica, no me quince porque esto no está chido Pinche vida, estamos conseguiendo más cosas porque eso de la vida aquí es un peligro total Ok, no le dio Va a salder, maldito Bueno, ya vamos a dar la putaza porque este güey con el otro poder como que se lo quita Listo, es como un stun esa madre y se lo quita, no está chido Listo, mejor con el bastoncito OP porque si no, me van a matar Según yo esta es la parte donde hay cuevas y no, no, ya no encuentro ninguna Creo que ahí abajo ya es donde había estado ¿O no? No, no, ahí abajo no había estado, fíjense Que cagado güey Ay no mames, no me dio nada Me dio uno Si miren, aquí no había estado y aquí si hay un chingo de murciélagos Ya he jugado aquí en esta cueva Y siempre encuentro un montón de murciélagos Iron Ese iron no me sirve a mi ¿Por qué? Porque el iron es para los guerreros Es para modificar las armas y eso, pero igual me lo llevo ¿No? Y no me han salido pinches murciélagos ¿Qué es eso? Ah, son vacas Y un campamentito Pero de nada, de nada me sirve un pinche campamento ahorita, o sea, no mames Oh, ok, por aquí no he venido Ah no, si, ya vení por aquí Voy para allá Nada Sí, por aquí ya vine Una florecita Floripondio, ¿no? No, y aquí de noche es un peligro total porque no ves nada Nada de nada Un peligro total O sea, los puedes quemar o los puedes ahogar, ¿no? Esos se me hacen que son malos, también son brujos ¿Son brujos? Sí son malos, eso sí, capaz que me aparten mi madre Mejor vámonos Y esta de ser su campamento aparte Esos güeyes nada más andan rondando, no se van Siempre que hay un campamento cerca Se andan dando vueltas esos güeyes Ahora hay que tener cuidado en los bosques porque hay lobos Ay, hay un güey que aventó al agua Este, y hay lobos y esos pinches lobos tan pero super cabrones What? Duckville Es un, este... ¿Cómo se llama? Andale, es un ¿Cómo se llama? Es un... Ornitorringo Alpaca Alpaca De las que escupen Miren, ahí hay ginseng y es de lo que estaba buscando ¿Qué es eso? Miren, ahí hay ginseng y es de lo que estaba buscando Pero este ginseng se hace en otro lado No se, no se crafte ahí ¿Qué chingados es eso? Espérenme Crow Es cuervo Ese sí que, sé que, este... Que postre darle Para que sea tu mascota El pedo está ¿Cómo de chingados encuentro el pozo? Matando güey solamente Hay que buscar güeyes para matar Miren, aquí hay algo ¿Qué quedo con eso? Duck Es un, este... ¿Cómo se llama? Un pavo real Un pavo real Digo, puedes mirar a la derecha Nada más presionas hacia adelante Y izquierda Y estará caminando Hacia la misma dirección Donde lo pusiste Está bastante chido Déjenme quitar eso Estos me van a servir a mí Hasta allá hay un güey ¿Ya vieron? Oh, también es malo Pero vamos a ver si es malo Si es malo ¿Saben qué? Lo vamos a matar Y terminamos el episodio ¿Va? ¿Dónde está ese hijo de la burger? Ah, de agua contra No, mames Valió pende, güey Se me olvidó subirme la vida No, mames Ya me mató Qué pendejo Estaba por olvidarme Subirme la vida Qué pendejo Pero ¿Dónde estaba, güey? Ese es el pedo Siempre te dejan en... Oh, estaba por acá, ¿no? Sí, estaba yo A ver si lo alcanzo Puta, qué mal pendejo Qué mal plan, banda Qué mal plan Ahí está ese cabrón Ahora sí, puto Revancha, cabrón Revancha Ah, ¿verdad, puto? Así ya no la aguantaste, ¿verdad? Ok ¿Qué es esto? Coin Y esto Chest Esto es una armadura Este Este supongo que me sirve Porque Es para mago Igualá ¿Qué les dije, señores? Miren Ah, soy cafecito Soy como Char Es como una armadura chafa De esas de piel Tasculega ¿No? X Pero bueno, banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Cube World ¿Sale? Chaito 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 Gracias.